Me aburre todo y no encuentro acomodo Nada me motiva ni capta mi atención No me asombro ya de ningún modo Ni nadie es santo de mi devoción Busco una sorpresa que me huele la cabeza Pero por mi naturaleza nada me interesa Y si se ve, no encuentro en qué creer Pero no me resigno a ver la vida por TV Nada que oír, nada que ver, ni nada que me mueva Nada que hablar, nada que hacer, nada que me conmueva Nada de acción que me haga sentir algo de emoción Nada me da satisfacción Mi pasión se esconde, no sé en dónde No me llega lo moderno ni lo kitsch Hablo con mi almohada y no me responde No me alegra ni un verano en Miami Beach Ni ver gente en el cadalso en la CNN Ni hablar con nombre falso en el MSN Ya sé, yo voy en otra dirección, pero mi paciencia ya está en vías de extinción Nada que oír, nada que ver, ni nada que me mueva, nada que hablar, nada que hacer, nada que me conmueva Toda la reacción que me haga sentir algo de emoción, nada me da satisfacción Vernos al placer en mí es un parto y de buscar estoy harto, algo que parta de un tiro en mi corazón como un infarto Y para fingir alguna sensación, no le puedo pedir ni a mi propia imaginación Ni tomar un escocés, ni degustar un daikiri, si fuera japonés ya me hacía el harakiri Y sí, ok, no soy Galilei, y ya no me apasiona ni luchar contra la ley Nada que oír, nada que ver, ni nada que me mueva, nada que hablar, nada que hacer, nada que me conmueva Toda la reacción que me haga sentir algo de emoción, nada me da satisfacción No, 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 no La oficina, la rutina, el shopping, el doping, divertirme, aburrirme Nada que oír, nada que ver, ni nada que me mueva, nada que hablar, nada que hacer, nada que me conmueva Nada de acción que me haga sentir algo de emoción, nada me da satisfacción Nada de acción que me haga sentir algo de emoción, nada que me haga sentir algo de emoción